Bienvenidos a MuyMari, en el día de hoy les traigo una reflexión actuada, se llama la sombra y espero que disfruten con este nuevo concepto del canal y que se queden a ver el video. ¿Qué es eso? Ah, eso es la sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra es el reflejo de nuestro cuerpo con el sol. La sombra simboliza la fe. La desesperación de los niños cuando no tenían ya la sombra simboliza que asimismo debemos ser nosotros con nuestra fe. Nosotros debemos de buscar los lugares más iluminados espiritualmente para que nunca la sombra de la fe se pierda. Espero que les haya gustado este concepto, que lo disfruten, que lo compartan, que sea de bendición, que se suscriban a este canal para que no pierdan ningún video y nos vemos en un próximo video. Bye!